Hoy vamos a conocer a Victoria. Ella es una ucraniana radicada en El Salvador que ha innovado el negocio de los postres al emprender un negocio de típicos de ese país que, por cierto, actualmente vive en conflicto con Rusia. Las cabo próximos, Matochek, Ucrania o El Salvador. ¡Acompáñame! Es Victoria Ilchenko, una ciudadana ucraniana amante de endulzar el paladar de los demás. El amor la trajo hasta el país para casarse con un salvadoreño. Su pasión por la pastelería la llevó a crear Dulce Cava, donde exclusivamente ofrece variedad de postres y cafés ucranianos y de toda Europa, como los llamados hongos, típicos de Ucrania o el charlot tradicional de Francia. La idea de la cafetería nos surgió porque me encantó mucho el café salvadoreño y a mi esposa también, como salvadoreño, le gustan postres ucranianos. Yo le dije que sería muy buena idea cambiar los postres ucranianos con café salvadoreño. Sería algo rico. Y creo que sí, bueno, a la mayoría de salvadoreños le gusta porque para mí café salvadoreño es lo más rico del mundo. Como pastel de kif, pastel de miel, o arieski, u otros postres que están con bocadillos, solo tenemos acá en nuestra cafetería. Este negocio despierta la curiosidad entre los salvadoreños que no necesitan tomar un avión para transportarse hasta Europa. Solo basta con probar los postres de Victoria. Lo transporta por los sabores, los olores. A mí en especial me gustan porque soy diabética y estos postres no son empalagosos como los de nuestro país. Y ahora vamos a probar nosotros que parece milhoja, pero no es milhoja. Y tiene, parece que tiene, ¿cómo se llama? Crema y tiene yogur. Vamos a ver cómo no pasa. Es bueno probar cosas diferentes. Y el pan dulce, son deliciosos. Oh, me transporta a Europa. Sin necesidad de salir, aquí mismo se puede probar los cafés europeos. Su esposo, Alfredo, no solo es su otra mitad, también su socio. Dulce cava. Nosotros quisimos combinar el español con ucraniano. Entonces pusimos dulce en español y cava, que significa café en ucraniano. La verdad que estamos muy alegres porque ha tenido buena aceptación. A la gente le ha gustado mucho. El sueño de esta mujer es extender su negocio y llevar el sabor europeo a todo el país. Nuestro sueño es hacer varios, o sea, dulce cava, pero muchos sucursales en diferentes lugares de capital. Pero también afuera, o sea, me gusta mucho Santa Ana, me gusta mucho Huachapán, o sea, ir para otras ciudades también. Primero Dios. Una idea creativa que busca endulzar su alma con un toque diferente. Para Tele2, Mónica Linares.